Durante los próximos días 2, 3 y 4 de septiembre llega de nuevo a nuestra ciudad Fiduero, la Feria de la Ribera que en este 2011 cumple 25 ediciones. Con menos expositores en esta ocasión, serán 92, y más metros cuadrados, la feria pretende en esta ocasión tener un cierto carácter retrospectivo. Prueba de ello es la exposición que se realizará recordando el devenir de Fiduero en estos 25 años. Fiduero yo creo que mantiene el tipo a pesar de la crisis y que tendremos, además de esa exposición, que creo que va a ser muy visitada y muy vista, hemos también metido en la feria por fin las imágenes y las imágenes entrarán a través de una pantalla gigante en la cual no solamente retransmitiremos lo que es el acto de inauguración, sino que estaremos constantemente con un set en el cual estén preguntando a los que nos visitan y daremos el contenido ese de imagen que yo creo que toda la feria moderna necesita. Como novedad, también este año se da especial cabida al enoturismo, un empeño del concejal de Promoción y Desarrollo, Javier Rojas, que cree que es uno de los caminos a seguir en el futuro, junto con la potenciación de la gastronomía de calidad. Lo que no veremos en esta ocasión serán expositores dedicados al sector de la automoción, ya que, como ha indicado Javier Rojas, los concesionarios han declinado la invitación de acudir a la feria. En cuanto al gasto, las previsiones son de 180.000 euros, aunque desde la concejalía se quiere reducir a 140.000. Todo el que quiera acudir a Fiduero lo podrá hacer en autobuses que saldrán de los Jardines de Don Diego y el día 3 por la tarde de la Iglesia Padre Claret. ¡Gracias!